Tus ojos bonitos Tus ojos no deben llorar Si yo estoy contigo Solo es para amar Eres una niña Tiemblas al besar Y cada caricia El alma me da Al besar tu cuello Suspiras de más Y no tengas miedo Llegar al final Mi niña mimada No te dañaría Rosa perfumada Fuente cristalina Mi niña mimada Dueña de mi vida Sol de mis mañanas No te mentiría Lo que siento por ti Es yo como tú Cada parte de mí Quieres ser tu debut Y esto es para ti Chiquita Y este es tu favor Chiquita Todos los latidos De tu corazón Son provocativos Para mi amor Al besar tu cuello Suspiras de más Suspiras de más Y no tengas miedo Llegar al final Llegar al final Mi niña mimada No te dañaría Rosa perfumada Rosa perfumada Puente cristalina Mi niña mimada Dueña de mi vida Son de mis mañanas No te mentiría No te mentiría Lo que siento por ti Es limpio como tú Cada parte de mí Quieres ser tu debut Son de mis mañanas No te mentiría No te mentiría omer Son de mis mañanas Mediós A Se �로 Quieres eben Con B ünden Su Así Ya